Ven, ven, ven que ya la fiesta va a empezar Ven, ven, ven que el niño Dios hay que adorar Ven, ven, ven que ya la fiesta va a empezar Ven, ven, ven que el niño Dios hay que adorar Noche buena, noche de Pascón Madura la cestia pero la luna alumbra mal Noche buena, noche de Pascón Madura la cestia pero la luna alumbra mal Pero la luna alumbra mal Pero la luna alumbra mal ¡Feliz Navidad!